Hola, hola, hoy día vamos a leer este libro, se llama Este alce es mío, y este Oliver Jeffers, mi ilustrador, o autor, o los dos favoritos. Alfredo tenía un alce, no lo tuvo desde siempre, el alce llegó un día y Alfredo supo, solo supo que debía ser suyo, decidió llamarlo Marcel, y le explicó las reglas para ser una buena mascota. Parecía que el alce no le ponía atención, pero Alfredo estaba seguro de que así, pues, entendía muy bien la regla cuatro. No hace ruido mientras Alfredo escucha sus discos. A veces el alce se portaba mal porque lo general no hacía caso. La regla número siete. Ir a donde Alfredo quiera. El alce se orientaba bien en el bosque, pero Alfredo no, y como no, obedecía la regla número siete. Regla número siete, inciso, no alejarse mucho de casa. Alfredo llevaba hilo siempre que salía así, encontraba el camino de regreso. Otras veces el alce se portaba bien. No tenía problema con la regla número once. Dar refugio a un caso de lluvia. Ni con la regla número dieciséis. Acercar las cosas que Alfredo no alcance. Un día en una larga caminata, mientras Alfredo le explicaba a Marcel los planes para las próximas vacaciones, pasó algo terrible. Alguien más pensaba que el alce era suyo. ¡Raligo, te besaste! Alfredo no lo podía creer. El alce se llamaba Marcel, no Rodrigo. Bueno, la anciana estaba equivocada y Alfredo decidió corregirla. ¡Este alce es mío! Para demostrarlo llamó a Marcel, sentado. Pero el alce no le hizo caso. Parecía más interesado en la anciana. ¡Buen chico! Alfredo, avergonzado y furioso, Alfredo corrió hacia su casa. ¡Ajá! Pero con la frisa se enredó en el hilo y tropezó. Y ahí quedó en el medio de la nada. Después de un tiempo, Alfredo empezó a preguntarse. Ya era tarde para llegar a casa y se acercaba a la hora en que salían los monstruos. Justo cuando estaba por agotar todas sus opciones, llegó Marcelo. Y siguió la regla 73 a la perfección. Regla 73. Rescatar a Alfredo de situaciones peligrosas. Todo quedó perdonado y Alfredo reconoció que quizás el alce nunca había sido suyo. Así que llegaron a un acuerdo. El alce seguiría todas las reglas de Alfredo. Pero solo cuando quisieras. Dominil, de esas te me trajiste una manzana. ¡Gracias! 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 Gracias.